Hola a todos, este vídeo está dedicado a una serie de consultas que me habéis hecho sobre el polímetro de bajo coste YXMILA El mismo se fabrica por diferentes fabricantes, este es uno más de ellos, lo podéis encontrar con diferentes formatos Siempre en una caja bastante similar a esta Y ya digo, la carátula del fabricante pues varía de unos fabricantes a otros Es un polímetro que personalmente no os lo recomiendo, es bastante impreciso en cuanto a escala Y podemos tener riesgo de quemar el aparato o quemarnos nosotros si nos equivocamos de escala seleccionable Aparte de que las puntas son de bastante baja calidad Ya digo, es un polímetro de 2,50€, 3€, no suele costar mucho más Bueno, en algún sitio lo podéis encontrar un poco más caro Es el típico de los bazares chinos, de algunas ferreterías y demás Y lo he dicho, se puede utilizar pero no es lo más recomendable Ya digo porque puede inducirnos a errores a la hora de seleccionar la escala Errores en la medida y sobre todo que si nos equivocamos quememos el aparato Pues nada, vamos a ver el cometido de este vídeo El cometido de este vídeo me habéis consultado el tema de la escala A ver cómo se mediría con la misma Vamos a hacer por ejemplo una medida de una batería de 12 voltios La batería tiene unos 12, algo y veremos para empezar la imprecisión que tiene el polímetro Y segundo, en qué escala lo utilizaríamos Por ejemplo, para medir una batería de 12 voltios La vamos a medir en la escala de VDC Voltios en DC, en corriente continua Si tuviéramos que medir los enchufes de una vivienda Mediríamos en voltios AC Corriente alterna Sería para medir la típica toma de enchufe Ya digo, de una vivienda El polímetro tiene la escala de DC La escala de AC, de alterna Tiene la escala de ohmios En tres rangos Y tiene la escala de miliamperios La escala de miliamperios, olvidaros completamente de ella Como si no existiera Y no se os ocurra poner el equipo en medida Y tener seleccionada dicha escala Porque os puedo decir que directamente vais a quemar el aparato El agujazo que va a pegar va a doblar la aguja Y segundo, que internamente seguro que va a quemar el aparato Ya digo, DC en miliamperios, olvidaros que existe Ni se os ocurra utilizarla Porque el índice de error que podéis tener con la misma Es sencillamente quemar el aparato Pues nada, a partir dicho esto Vamos a ver Como funcionaría la escala del mismo Seleccionamos las puntas No tenéis que guiaros por los colores Tenéis que guiaros por los símbolos Que lleva en los laterales el aparato Este no se ve muy bien porque le quité la carátula Y el símbolo está medio tapado por la cinta aislante Positivo Punta positiva Ojo, si invertís las puntas Al medir en voltios de C La aguja va a ir al revés Va a ir hacia la izquierda Por lo tanto, la vais a doblar La podéis dañar Cable negativo en negativo Símbolo negativo que tenéis en el lateral Ojo, no os guíes por los colores Guiaros por los símbolos que tenéis en los lados Ya tendríamos el aparato Con los cables colocados como corresponde Para que la aguja vaya hacia la derecha Como vamos a medir una batería de 12 voltios Vamos a usar siempre la escala inmediatamente Superior a lo que vamos a medir Es decir 10 voltios se nos quedaría corto Por lo tanto, la aguja pegaría un agujazo Y la podríamos dañar Tal como vamos a ver ahora Pega el agujazo Tenemos que tener cuidado de que no pegue demasiado fuerte Ya veis Nos salimos de escala Y lo segundo El problema que tienen este tipo de aparatos Que si invertimos las puntas de medida La aguja va al revés Tal como veis Por lo tanto, también podemos dañar el aparato Vale Primer punto a tener en cuenta El tema de la escala adecuada Y el tema de cómo conectamos las puntas Segundo Utilizaremos para medir, por ejemplo, 12 voltios La escala inmediatamente superior Que en este caso sería la escala de 50 voltios 50 voltios es la escala superior Pero tenemos el problema de que es más imprecisa Que la escala de 10 voltios Pero la de 10 voltios no podemos utilizarla Vamos a ver ahora una medida Ahora enfocaré la cámara más cerca Y determinaremos un poco Cómo tenemos que medir con el aparato Dejo esto conectado Acerco la cámara Y veremos la escala Para medir en la escala de 50 voltios Que hemos hablado antes Nos vamos a utilizar la escala negra Esta que tenemos aquí Pero ojo En la escala negra Tenemos que utilizar el valor que hemos seleccionado Que era 50 Por lo tanto Nos vamos a la segunda línea Esta que tenemos aquí 50 40 30 20 10 Moveremos Quitaré la punta para que veamos el 10 Ahí le tenemos Tal como hablábamos hace un instante Estamos utilizando la escala de 50 Estamos midiendo una batería de 12 voltios Por lo tanto Nos debería medir aproximadamente Por aquí Y tal como veis La aguja no llega a ese punto Se queda unos 2 voltios Aproximadamente por debajo Por lo tanto El aparato está midiendo mal Está midiendo 2 voltios de menos Con otras escalas La diferencia puede ser mayor ¿Qué escalas utilizaríamos para medir otras cosas? Para medir ohmios Utilizaríamos la escala superior Y para medir voltios en alterna Utilizaríamos esta escala Que tenemos aquí Pero con las numeraciones Según la escala seleccionada Usaríamos estos rangos Que vemos aquí Situados en la parte superior Por lo tanto Para medir voltios en alterna Mediríamos con la escala inferior Pero guiándonos por la numeración superior La numeración que está en negro La de 250 En el hipotético Que ya digo Ni se os ocurra hacer esa prueba De querer medir Mil voltios Tal como tiene el aparato Una escala de mil voltios Tanto en alterna Como en continua Mil voltios Ya estaríamos rozando El rango de la alta tensión Con este aparato Ya digo No se os ocurra medirlo Porque el accidente puede ser grave Más de 250 voltios Incluso 250 Ya lo encuentro un poco elevado Para este aparato Por lo inseguro que es Pero lo dicho Para En el hipotético De que hubiéramos usado La escala de mil voltios Si que usaríamos El serigrafiado rojo Que tenemos aquí El 10 Serían Mil Ochocientos Seiscientos Cuatrocientos Doscientos Doscientos En la escala De mil voltios Estaríamos usando Esta escala La escala roja Vamos a cambiar ahora De escala Y Vemos La medida En corriente alterna Primero de todo Para la medida En corriente alterna Las puntas No las cambiamos Siguen estando En el mismo punto Y seleccionaremos La escala Inmediatamente Superior A lo que queramos medir Como vamos a medir Doscientos Cuarenta voltios Para España Pues Usaremos La escala De Doscientos Cincuenta La inmediatamente Superior Pinchamos En la toma De enchufe Y ahora veremos Como realizaríamos La medida Tenemos Una medida De Doscientos Cuarenta voltios Ya digo Que es para España Y en el aparato Como mediríamos En el aparato Lo interpretaríamos De la siguiente Manera Estamos en la escala De 250 Seleccionada En la ruleta En la pantalla ¿Cómo interpretamos Los valores? Interpretamos Como 250 A fondo De escala Pero Utilizando La escala La Escala Graduada Roja La escala ACV Por lo tanto 250 225 220 Inicialmente Si tuviéramos Que medir 110 Pues el aparato Nos mediría Por aquí Aproximadamente Pero Ojo El voltaje En España No es 220 Está ahora A día a día Rondando casi Los 240 voltios Por lo tanto Si medimos Con otro polímetro Vamos a ver Que el voltaje Está el aparato Indicando Por debajo De lo que realmente Tenemos En la toma De enchufe Tal como ahora Vais a ver Utilizaremos Otro polímetro Colocamos Las puntas En Escala De 250 Encendemos Conectamos En la toma De enchufe Y tal como Os decía En España El voltaje Está rondando Los 240 Voltios Por lo tanto El aparato Nos está midiendo Unos 20 voltios De menos Que lo que realmente Tenemos En la toma De enchufe Por lo tanto A la hora De realizar medidas Con el aparato Tened en cuenta Que está Por debajo Del rango Que estamos midiendo Realmente El aparato Nos está midiendo De menos Y ya por último Vamos a volver A la escala De voltios En corriente Continua Ya que Me comentasteis Para la medida De una pila De 1,5 voltios Como realizaríamos La medida Para realizar La medida En 1,5 voltios Colocamos El aparato En la escala Inmediatamente Superior Que sería La de 10 Por lo tanto Vamos a tener Una tolerancia O un rango De desviación Bastante elevado Ahora lo veremos He conectado Una pila Acercamos La pantalla Y como interpretaríamos La misma Vuelvo a colocar La pila En medida Y ahora Y ahora Vemos Ahí tendremos La pila De 1,5 Conectada Estaríamos Utilizando La escala De 10 Por lo tanto Usaríamos El 10 De aquí abajo 10 8 6 4 2 1 1,5 Para un rango Tan bajo El polímetro Si que aproximadamente Está midiendo bien Tendríamos 2 aquí 1 En esa raya Estaría midiendo Ligeramente Algo menos Estaría midiendo 1,2 Aproximadamente Pero bueno Para comprobar Una pila Inicialmente Nos podría servir Ya digo El aparato Tened en cuenta Que siempre Está midiendo Por debajo De lo que realmente Tenemos En el punto de medida Pues nada Espero que estas pequeñas Aclaraciones Os hayan gustado Sobre el tema De los ohmios Se me olvidaba Colocaríamos La escala En Ohmios Y que haríamos Lo primero de todo Puenteamos las puntas Cuando queremos Medir En escala De ohmios Lo segundo Tenemos que regular La escala Con el botón Lateral Que tiene el polímetro Ajustamos El fondo De escala Que no es sencillo Hay que decir En algunos momentos Deja llegar A poder ajustar Pero ya digo Que cuesta bastante Subiremos A otra escala Intentamos Intentamos regular Con otra No deja No la margen De regulación Con el botón De regulación Que tenemos Lateralmente Tendríamos que conseguir El fondo De escala A la derecha Alinearlo Con el cero Cosa que No estamos Consiguiendo Nos está quedando La aguja Desplazada Volvemos Volvemos A realizar Otra Medida A ver Si conseguimos Ajustar Y no Posiblemente La pila La tenga Baja Y por lo tanto No deja Ajustar El fondo De escala Pues nada Hasta aquí Las comprobaciones O las medidas La explicación De la escala De este aparato Espero que os hayan aclarado Las dudas Que podáis tener Un saludo Y que sigáis visitando Los vídeos Repara tú mismo